Un pequeño ejercicio, todos en silencio, completo silencio. De la mejor manera, acomodense a gusto. Así, nada más no crucen brazos y piernas. Eso es importante. Pregunta, ¿para qué sirve la meditación? Ah, no, no, ya está relajado, no. Luego al final reflexionamos. Relajados, a gusto, vamos a empezar con una respiración de cuatro segundos, una inhalación, van a ser cuatro segundos de inhalación, cuatro segundos de mantener la respiración y cuatro segundos de exhalación. Empezamos a la una, a las dos, y a las tres, todo silencio. Inhalamos, cuatro, tres, dos, uno, mantenemos, cuatro, tres, dos, uno, exhalamos, cuatro, tres, dos, uno, inhalamos, cuatro, tres, dos, uno, Mantenemos 4, 3, 2, 1. Exhalamos 4, 3, 2, 1. Inhalamos 4 segundos. 4, 3, 2, 1. Mantenemos 4, 3, 2, 1. Exhalamos 4, 3, 2, 1. En este momento pon atención a todas las sensaciones corporales, tu respiración, el ritmo cardíaco, el latido del corazón. Pon atención a todo. Pon atención a todos los sonidos, todo lo que percibes del mundo exterior. Los olores, el viento, la temperatura, el banco, la ropa. Haz consciente todos los estímulos externos. Ahora, trae a tu mente cosas por las cuales te sientas agradecido o agradecida. Puede ser que sea porque tienes comida en tu mesa, porque tienes la oportunidad de estudiar, porque tienes a tus seres queridos. Ahora, visualiza a la persona o mascota o lo que tengas que más quieres o lo que más pasamos. Pon atención a esa sensación de amor y cariño. Ahora identifica en qué parte de tu cuerpo lo sientes. Ponle un color. color. Y ese color, expándelo desde el lugar en donde lo sientes a todo tu cuerpo. color. Siente el color en todo tu ser. Solamente te recuerdo que tú eres creador de tu propia vida. Que eres lo suficientemente inteligente y poderoso. Y que es importante que te hagas caso a ti mismo. Que seas lo que que no te sirve. Que lo deseches. Muy bien. Puedes abrir los ojos. Te lo que eres creador. Tu componentes. c стала más importante. Pero yo creo que tú eres. Ero o